Bueno, vamos a dar una actualización sobre los trabajos para el rescate de los 10 mineros de la mina Pinabete, que todavía se encuentran ahí, en donde el fin de semana ya se tenía un avance muy muy importante en la extracción de agua para que se pudiera entrar y se da un incidente, un muy desafortunado incidente, donde se empieza a, se da una fuga de agua muy violenta ahí en esta mina Conchas Norte, que está pegada, digamos, a la mina Pinabete y eso pone en jaque, digamos, todo el estatus de la estrategia que se tenía en ese momento. Vamos a ver lo que informó esta mañana Laura Velásquez, la titular de Protección Civil, sobre este tema. Sobre todo se amplió un boquete de agua de la mina vecina abandonada, que es la que acumula más agua y ya cuando estábamos achicando el agua de la mina de carbón, donde están los 10 mineros atrapados, de nuevo se nos volvieron a incrementar los volúmenes de agua. He dado instrucciones para que se refuerce todo el plan de rescate, que están bombeando alrededor de 290 litros por segundo, vamos a incrementar el bombeo y los ingenieros mineros están haciendo una propuesta para hacer una especie de barrera de una mina a la otra. Derivado del nuevo evento en el cual está ingresando un flujo importante de agua, un aproximado de 2 mil litros por segundo, desde la mina Conchas Norte a la mina Pinabete, el equipo técnico asesor propone llevar a cabo las siguientes acciones, continuar con el bombeo permanente en pozos de la mina Pinabete, 2 identificar zonas con oquedades por minado subterráneo a profundidades de aproximadamente 65 metros, utilizando levantamientos eléctricos y registros geofísicos, 3 llevar a cabo la perforación de 20 barrenos de 6 pulgadas a una profundidad de 60 metros en las galerías de la mina Conchas Norte y 4 inyectar cemento a través de las perforaciones en las galerías de la plancha de carbón para su sellado. El agua a partir de lo que pasa. Pues es difícil la situación porque lo que nos explican es que la mina Conchas Norte es 100 veces más grande, 100 veces más grande que la de Pinabete y esa mina está inundada y se está colando el agua de la mina grandota a esta otra mina, por eso pareciera que es el cuento nunca acabar, se está sacando agua y la otra mina está inundando Pinabete. No es un tema de pericia, los familiares dicen que vengan rescatistas extranjeros. El problema es que hasta ahora no hay condiciones para el rescate y se les está colando de nuevo el agua y ahí tenemos los niveles, por eso pues van a seguir bombeando y ahora van a tratar de nuevas estrategias, establecerlas en función, por ejemplo, de inyectar concreto para que no se esté colando el agua. Pues ahí está el rebote. A ver, sí, este fue el rebote a partir del incidente, es decir, ya tenían muy cercano al metraje mínimo para poder entrar y finalmente sucede esto, ¿no? O sea, sube a 35.6, 34 metros y este, no sé si esto... A ver, agosto 13, que es antes de que sucediera, tenías 3.9 metros y sube a todo esto. A partir de ese momento, entonces, la instrucción es que se aumente el bombeo. Estaban bombeando 200 litros por segundo y ya la instrucción es que se aumente ese bombeo, se multiplique, hay más plantas de bombeo. El día de hoy ya nos estaba informando Laura Velázquez justamente para acelerar y pues ahora sí que ir a contracorriente con esto que mencionas que a partir de que se da este incidente está sucediendo ahí en la mina por la entrada de esta mina Conchas Norte tan más grande. Así es. Y bueno, pues entonces, pronóstico reservado. Estamos a la espera. Se está haciendo lo humanamente posible. También hay que destacar que no se ha escatimado en materia de recursos materiales ni mucho menos humanos. Ahí están los rebotes también en el Pozo 3. ¿Cómo estaba la cosa? En agosto 13 había 3.9 metros. Hoy, en agosto 15, 38.45 metros. Es decir, lo que se avanzó en bajar el nivel del agua, pues ya otra vez hubo el rebote porque lo que sabemos, insistimos, es que hay otra mina que es muchísimo más grande, 100 veces más grande, que está llena de agua y por ahí se está colando el agua a Pinavete. Entonces la cosa se pone compleja. La gente está desesperada, sobre todo los familiares, están pidiendo rescatistas internacionales. Dice López Obrado, no lo descartamos, pero más bien insistimos, no hay condiciones para entrar en estos momentos y en la medida que tengamos más información la daremos a conocer, ¿no? La seguiremos dando a conocer.